Solitaria camina la vikina, la gente se pone a murmurar Dicen que tiene una pena, dicen que tiene una pena que la hace llorar Altanera preciosa, lluvia orgullosa, no permite la quiera consolar Pasa luciendo su real majestad, pasa camina los vidas sin verlos jamás La vikina tiene pena y dolor, la vikina no conoce el amor Altanera preciosa y orgullosa, no permite la quiera consolar Dicen que alguien ya vino y se fue, dicen que pasa la noche llorando por él Dicen que pasa la noche llorando por él Dicen que pasa la noche llorando por él Fuiste a fe de paso y no sé por qué razón Me fui acostumbrando cada día más a ti Los dos inventamos la aventura del amor Llenaste mi vida y después te di partir Sin decirme adiós, yo te di partir Quiero en tus manos abiertas buscar mi camino Y que te sientas feliz solamente conmigo Hoy tengo ganas de ti 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 No hay nada más triste que silencio y el dolor Nada más amargo que saber y que te perdí Hoy busco en la noche el sonido de tu voz Y donde te escondes para llenarte de mí Llenarme de ti Llenarme de ti Quiero en tus manos abiertas buscar mi camino Y que te sientas feliz solamente conmigo Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Quiero apagar en tus ojos la sed de mi alma Y descubrir el amor mirando a la ventana Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Quiero en tus manos abiertas buscar mi camino Y que te sientas feliz solamente conmigo Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Cada mañana el sol nos dio en la cara al despertar Cada palabra que le pronuncié le hacía soñar No era raro verla en el jardín corriendo tras de mí Y yo dejándome alcanzar sin duda era feliz Me va a extrañar al despertar Sus paseos por el jardín Cuando la tarde llegue a sufrir Me va a extrañar al suspirar Porque el suspiro será por mí Porque el vacío la hará sufrir Me va a extrañar y sentirá Me va a extrañar Que no habrá vida después de mí Que no se puede vivir así Me va a extrañar Cuando el día llegue a sufrir Cuando tenga ganas de dormir Me va a extrañar Me va a extrañar Me va a extrañar Y no sé cómo empezar a explicar Lo que te quiero contar Sabes una cosa No encuentro las palabras ni ver su rima prosa Quizás con esta rosa te lo pueda decir Sabes una cosa No sé ni desde cuándo llegaste De repente mi corazón Se puso a cantar Sabes una cosa Te quiero Te quiero niña hermosa Y te entrego en esta rosa La vida que me pueda quedar Doy gracias al cielo Por haberte conocido Por haberte conocido Doy gracias al cielo Y le cuento a las estrellas Lo bonito que es de ti Lo bonito que es de ti Cuando te conocí Sabes Sabes una cosa Que yo te quiero Que sin ti me muero Si estás lejos Sabes una cosa Tengo algo que decirte Y no sé cómo empezar a explicar Lo que te quiero contar Lo que te quiero contar Sabes una cosa Te quiero y te venero Te adoro y te recuerdo Cariño ven y déjate amar Doy gracias al cielo Doy gracias al cielo Por haberte conocido Por haberte conocido Doy gracias al cielo Y le cuento a las estrellas Lo bonito que es de ti Lo bonito que es de ti Cuando te conocí Sabes 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 una cosa Sabes una cosa Que yo te quiero Que sin ti me muero Si estás lejos Sabes una cosa Sabes una cosa Sabes una cosa Sabes una cosa Bravo, Roche Bravo, Roche Bravo.